Los familiares y amigos de las personas bisexuales, lesbianas, gays, transgénero e intersexuales se enfrentan también a los mitos y estereotipos en torno a la sexualidad de sus parientes. Con el fin de ayudarlos, nace el proyecto Espacios Educativos para Familiares, Amigos y Amigas de la Diversidad Sexual de la Región de Occidente. Si bien para la población sexualmente diversa es una salida del clóset, darse cuenta de su orientación sexual diversa, asumirse, aceptarse, pues para la familia también, darse cuenta que tenemos un hijo, una hija, una hermana, un hermano sexualmente diversa, pues para la familia también representa una salida del clóset. Y pues muchas veces no se cuenta con las herramientas oportunas, con la información necesaria, laica, científica. Es un proyecto pionero que nace en el grupo Gente Diversa, el cual se reúne cada semana en la sede de Occidente de la UCR desde octubre del 2012. Hay un acercamiento con gente que realizó en otro momento iniciativas, el proyecto de iniciativas estudiantiles. Entonces presentamos el proyecto a iniciativas estudiantiles y en noviembre nos dijeron que estaba aprobado para empezar a trabajar este año. Romper con los mitos y abrir un espacio socioeducativo para los familiares y amigos de las personas LGTBI son algunos de los propósitos de esta agrupación. La mayoría de organizaciones o movilizaciones de la comunidad BGLTI se concentran básicamente en el área central. Entonces la importancia de regionalizar estos espacios, que también es algo muy presente en todas las zonas del país. Cineforos, conversatorios con profesionales en temáticas de diversidad sexual, talleres participativos, son algunas de las actividades que organizan. Las sesiones iniciaron el 29 de marzo. Si usted desea mayor información sobre las fechas de reunión y los temas de cada actividad, puede visitar su página de Facebook, Familiares y Amigos de Diversidad Sexual de Occidente, o enviar un correo a proyecto15.gmail.com. ¡Gracias!